Gracias a la gestión de Lisset Carolina Torres, primera mandataria de Soatá, junto a la gobernación de Boyacá, los niños y niñas del municipio ya cuentan con un bus escolar propio, que mejorará la calidad de vida y educación de la niñez soatense. Este viernes les fue entregado un bus valorado en 303.676.119 pesos, que estará destinado principalmente para el transporte de los niños a los diferentes centros educativos, una herramienta que les proporcionará facilidades de movilidad, les brindará un transporte seguro, confiable y, sobre todo, digno, promoviendo facilidades para el acceso a la educación de nuestra niñez. Gracias a la ardua gestión de la mandataria de Soatá, se logró conseguir este bus, que hace parte de los 46 más entregados a diferentes municipios boyacenses, todo por la iniciativa Futuro Sobre Ruedas, la cual hace parte de la estrategia Creemos en la Educación de la Gobernación de Boyacá. Gracias a todos!